Alfredo Villalba, Lourdes Cabrera, Tomás, Silvera y Ariagona González son los candidatos al Senado por el Partido Socialista de Lanzarote. Dos de ellos poseen cargo público en instituciones insulares, pero en el caso de Ariagona González ya ha adelantado que renunciaría a su acta como consejera en el Cabildo para dedicarse en exclusiva a la Cámara Territorial. Tener la voz de Lanzarote directamente en Madrid es más importante de lo que parece. El Senado junto con el Congreso son los que legislan y siempre se produce un doble debate que garantiza el consenso y la estabilidad de todas aquellas leyes que van a actuar en el país. Por eso es más importante de lo que parece. Es cierto que se tiene que renovar, es cierto que necesita ir es nuevo, pero para eso llegamos los nuevos, que también queremos estar ahí, queremos participar en política, queremos hacer cambiar las cosas. González suena como la favorita porque algunas fuentes la señalan como la apuesta de la dirección del Partido Socialista. Ella considera que los otros candidatos son muy válidos y que demuestran que el Partido Socialista está renovado y cuenta con Sabia Nueva. Ofrezco la juventud, ofrezco mis conocimientos, tanto mi formación académica como mi formación profesional, mis años de militancia, mi trabajo orgánico en el partido, que llevo en el partido más o menos unos 10 años aproximadamente. El próximo jueves, el Comité Insular, unas 70 personas elegirán el favorito, pero antes los candidatos se presentarán ante la militancia a la que les han enviado cartas de presentación, escribiendo sus credenciales. Por cierto, Pedro Suárez y Cristina Duque son los candidatos al Congreso.